Hola, nos encontramos en la sala 1 de la economía y en esta ocasión lo que vamos a ver son las variaciones en la curva de oferta. En la sesión anterior analizamos las variaciones en la curva de demanda y en esta ocasión vamos a ver qué ocurre cuando lo que se producen son variaciones en la curva de oferta, es decir, en los niveles de producción de las empresas. Y empezamos analizando una variación de la curva de oferta hacia la derecha, lo que indicaría que se produce un incremento en el nivel de bienes y servicios producidos en la economía. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, inicialmente había un exceso de oferta, en este caso sería un exceso de oferta positivo, no sería como cuando se reduce la demanda, que es un exceso de oferta que indica de manera negativa en la economía del país, que nos daría una situación tal que B, en la cual había una reducción de precios B, porque existía una oferta y un nivel inicial de consumo XB. Con el tiempo, la reacción de demanda sería la de incrementar hacia el punto XC, porque determinaría que, o lo que determinaría un nivel de consumo y de producción XC, un nivel de equilibrio, a un nivel de precios equivalente a la inicial X de PSOA. Ya os dije en la sesión anterior que siempre existe un pequeño incremento de los precios, una pequeña gestión que además es deseable para que la economía se vaya diciendo. Luego, cuando existe un incremento de la curva de oferta, bien por reducción de los costes o con mejora de tecnológica, de las expectativas, básicamente porque las políticas del gobierno ayudan a que las empresas crezcan, se produce un crecimiento, una estirada beneficiosa en lo que repercute a la economía del país. ¿Qué ocurre en el caso de que se produzca una variación de la curva de oferta hacia la izquierda? En este caso, lo que ocurre es una retracción de los niveles de producción que además determina al existir un exceso de demanda, que se produzca un incremento de los precios hacia PSOA, y una reducción en la cantidad deseada de los consumidores de PSOA. Claro, esto no queda aquí, sino que finalmente para que se mantenga el nivel inicial, la curva de demanda se detrae hacia esta situación, por lo que en los contenidos de precios, la cantidad final realmente comprada y perdida sería en su eco, con lo que la crisis de la economía, la brecha de la economía sería mucho mayor. Lo importante es que las políticas fundamentales motiven la producción de las empresas de la misma manera que deben ayudar a que el crecimiento del consumo sea el adecuado. Mientras haya políticas que mejoren la tecnología, ayuden a reducir costes laborales vía mejora de tecnología, y ello haga que las expectativas aumenten, lo que estaremos estirando piedras contra nuestro tejado, porque lo que genera crecimiento en una economía es el nivel de producción de las empresas, y evidentemente si se reduce, la situación vemos que es exponencialmente negativa. Espero que os haya servido esta segunda sesión de análisis de los suelos y los mercados en las economías, y agradeciéndoos como siempre vuestra presencia en esta sala, me despido hasta la siguiente sesión, muchas gracias. Gracias.